Para impartir justicia, aún durante la contingencia por COVID-19, el Poder Judicial del Estado de México amplió los servicios de su Tribunal Electrónico. Con el fin de cuidar de todas y todos, en los tribunales de enjuiciamiento, reiniciaremos actividades bajo el esquema de videoconferencia. Celebraremos audiencias virtuales, solo cuando esté pendiente la escucha de los alegatos de clausura y para individualización de sanciones, apoyados por el equipo de tecnología del PJ Edomex. Emitiremos sentencias mediante nuestros jueces y juezas por videoconferencia, siempre que los asuntos lo permitan. Llevaremos a cabo las diligencias judiciales a través de videoconferencias. El defensor estará en sala para comunicarse con su defendido, con todas las medidas de higiene y seguridad, mientras que jueces y auxiliares se conectarán en forma remota, apoyando a través del equipo de tecnología del PJ Edomex. La justicia no se detiene.